Gente de Pucela Gente que ya no estoy para esto Pero voy a darlo todo y a entregarme hasta el final una vez más No me rendiré Voy a seguir por ti marcando así batiendo porterías No puedo ya darte cien minutos sin cansarme Pero puedo darte un cuarto de oro apasionante Mis alas en el viento necesitan de tu aliento Acompáñame Pucela que marcar solo no puedo Y sabes que eres un equipo y si no sabes te lo cuento Te seguía desde niño por un tal Pepe Torrillo Sé que antes fue en Pucelo En Vallecas no me olvido De pequeño yo soñaba defender este castillo Y ahora vengo con orgullo para luchar por tu escudo Traigo muchas experiencias que pondré al servicio tuyo Te seguía desde niño En Vallecas no me olvido De pequeño yo soñaba defender este castillo Vengo caminando de un desierto pero puedo Ofrecerte oficio, genio juicio y juego aéreo Viviendo del tanto Buscando así como si nada esa pelota y ese balón que se marchaba No puedo ya darte cien minutos sin cansarme Pero puedo darte un cuarto de oro apasionante Mis alas en el viento necesitan de tu aliento Acompáñame Pucela que marcar solo no puedo Y sabes que eres un equipo Y si no sabes te lo cuento Te seguía desde niño por un tal Pepe Torrillo Sé que antes fue en Pucelo En Vallecas no me olvido De pequeño yo soñaba defender este castillo Y ahora vengo con orgullo para luchar por tu escudo Traigo muchas experiencias que pondría al servicio tuyo Te seguía desde niño En Vallecas no me olvido De pequeño yo soñaba Defender este castillo De pequeño yo soñaba Gracias Pucela